Me llama por la noche de vela Diciendo que sola no quiere estar Que sin mi no se siente bien Y de su mente no me puede sacar Y quiere compañía tal vez O enloquecer en deseo y placer Me dice llégame que a mi lado quiera amanecer Si me llamas yo te caigo Haré que tú superes el pasado Si me llamas yo te caigo Haré que tú superes el pasado Y si te invito a una copa de vino Pa' que la pase bien conmigo El jazz de Blas combina con tu vestido Pendiente anda cuando yo le escribo El piercing en su ombligo Es testigo como recorrido Con mi lengua lo prohibido Si tú me quieres tener Dime la verdad No me voy a enojar más Si quieres jugar Conmigo tú vendrás La pena tú quieres pasar Y yo más te la haré olvidar Me gusta cuando llama Diciendo que me extraña Y conmigo quiere amanecer Me gusta cuando llama Por es no cuando te graba Y me dice que quieres hacer Si me llamas yo te caigo Haré que tú superes el pasado Si me llamas yo te caigo Haré que tú superes el pasado A la madrugada me envía par de fotos Después de las doce yo me vuelvo loco Y loco por verla Para yo complacerla Y borrar de tu mente lo que te desvela Por eso cuando llama Rápido le caigo pa' tu cama Para darte más y más flama Ya va siendo hora Que nos enredemos juntos en las sábanas Y que tengamos un momento especial Dice que no quiero estar sola Que como yo nadie la enamora Ella me llama por la noche desvela Está sola en su cama nadie más espera Y quiere compañía tal vez O enloquecer en deseo y placer Me dice llégame que a mi lado quiere amanecer Si me llamas yo te caigo Solo llámala Haré que tú superes el pasado Si me llamas yo te caigo Solo llámame Solo llámame Berlín Urbano Dímelo Berlín El mago de la melodía Zetarna y Jessen Que pa' la frontera No hay límite No hay límite Y si tú me llamas Yo le caigo 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 Yo le caigo